Ejército TV, todo por la patria. En coordinación con la delegación municipal del Ministerio de Salud, en beneficio de 2.616 pobladores del casco urbano del municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. Era necesario e importante combatirlos, ya que estamos expuestos a lo que es la enfermedad. En cuanto a lo que es el Ejército, agradecerles porque siempre ha estado apoyando lo que es esta parte, siempre de la parte de la salud. Mira que anda el Ejército de Nicaragua, ¿verdad? Andan matando los zancudos, viendo que está bien. Para nosotros las ancianas que ya no aguantamos tanto zancudos, todo está bien, ¿verdad? Porque ellos andan matando, ¿verdad? Los insectos, porque a veces salen cucarachas, salen otras cosas y entonces ese venenito lo mata. Es una buena obra, ¿qué andan haciendo? Todo está bueno, que apoyen y ellos están dispuestos a andar aquí, ¿verdad? Ayudando. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.